De ir, de siempre conseguir De ir, de siempre que me propuse De ir, de siempre Conseguir Porque siempre me creí De ir, de siempre que me propuse Y acá no era para mí De ir, de siempre que me propuse Y lo que nunca he logrado Lo que nunca me conseguí Y lo que nunca he logrado Incluso los hombres partidos Me siento una afortunada Si alguna vez lo he tenido Olerín, olerín 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 Olerín